Buenos días, miren pues así está el cochinero de con Mónica, yo fui la que traje bolsas de basura, andamos con José limpiando ahorita, y Mónica nomás viene a dormir, ayer vine Mónica nomás viene a dormir, el patio ya queda limpio, miren, todo eso ahorita pura basura que sacarlo, miren nomás viene Mónica a dormir, anda con su novio, y nomás viene a ser tiradero, y con este caloronazo la gente tiene que andar limpiando, porque por respeto del dueño de aquí de la gasolinera, verdad, pero todo esto ahorita se va a limpiar, se va a acomodar, porque pues, la verdad se mira muy mal, y pues más mal de que Mónica no entienda, Mónica no entienda y nos deje nomás el cochinero a nosotros, a nosotros, y ella venga bien ancha acá a dormirse, y pues no, eso no está bien, no está bien eso de cómo anda, sobre los perritos, ahorita nos los vamos a llevar ya, pobrecitos mi amor, le doy agüita a José, no hay agüita a José, pobrecitos, donde el otro, ya nos los vamos a llevar aquí, pero los perritos no se han quedado sin comer, porque este, ya le di de comer yo, mira, allá fue después de comer, si, pobrecito la mera verdad, es una lástima, que estén así, verdad José, ya nos los vamos a llevar ahorita, porque, se van hasta morir los pobres, si José, es que Mónica nomás viene a traer su cochinero, y ya sé, pero si no se va, José, ven, ¿eh? si, ya sé, ay, que dijo, ven ti mi amor, que dijo, toma agüita mía, no, pues ahí está José, toma agüita, toma agüita, y esto que mía, ahí, mira, tiene bien la taza, ¿dónde el otro, José? Pobrecito, niñita, se nos salió y luego se puede deshidratar, Jota, que traerle croquetas, José, para que coman, no, como, eso no se hace de tener los perritos así, pobrecitos, no, ahorita estaban los dos, José, estaban los dos, ahorita que llegué, a ver, acá va, acá, ¿dónde se iría? Mira José, ya salió, mi niña, dale agüita José, ya nos los vamos a llevar a mano, dale agüita, José, acá también les traigo, yo te voy a comprarle a la gasolinera croquetas, pobrecitos, si, allá van a estar bien a gusto, pero aquí no, entonces nunca lo renas,